Dios ha enviado un ministerio que ha venido del mismo cielo dando vista a los ciegos haciendo libre el corazón y al cautivo sacándolo de su prisión Dios ha enviado un ministerio que ha venido del mismo cielo dando vista a los ciegos haciendo libre el corazón y al cautivo sacándolo de su prisión Cristo libera el ministerio que ha levantado el cristal de Evangelio a todo y con llegará a todo el país, a cada ciudad Cristo libera el ministerio que ha levantado el ministerio